Música Vean, les vamos a prender el disco Ahora se sale ahí por la llama Vean, y vamos a calentar los frijoles Vean, les vamos a prender el disco Ahora se sale ahí por la llama Vean, y vamos a calentar los frijoles La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita revisando constantemente los cambios en la legislación brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial ¡Gracias! Música